volviendo nuevamente al vídeo voy a realizar como decía tenía un producto agregado que es este tipo de que está costando 7 dólares y revisando en aliexpress digamos uno similar hasta 24 dólares revisando otros como ésta este es similar a la que estoy queriendo comprar 9 dólares 17 dólares no bueno en aliexpress está un poco más porque está barato porque acá originalmente está 19 dólares pero está con descuento un 63 por ciento entonces voy a realizar la compra si se dan cuenta tiene tiene envíos a envía el envío es gratuito voy a comprar entonces agregando acá tengo acá me está pidiendo en la dirección ya tengo uno guardado o también crear una dirección utilizo directamente la guardada continuó acá ya me está generando la orden ahora es el método de envío ok ahora voy a enviar eso acá se va a crear la orden muy bien esperemos un momento hasta que se redirija al método de envío igual método de pago muy bien utilizo visa pagar ahora listo esto va a mandar al como se dice al sistema de pagos acabo a pedir nuevamente nuevamente los datos en la nueva tarjeta el código de seguridad como el anterior no producto y pagar listo y se va a generar la orden luego de unos cuantos días mínimo una semana me mandarán lo que es el código de rastreo bueno eso sería todo chau chau hola hola agregando a este vídeo voy a mostrar que ya me llegaron lo que es las notificaciones de los envíos si se recuerdan hice una compra anterior y en ese vídeo otra compra acá tenemos las dos órdenes acá ya está con estatus enviado acá tenemos los como les decía los códigos de rastreo entonces pueden utilizar este sitio web 17track.net copiamos los códigos copiamos este primero copiamos el siguiente y buscamos esperemos un momento que nos aparezca la información acá tenemos muy bien a esto lo podemos traducir a español si queremos saber bien correctamente muy bien este el primero que he comprado es este que ya está que la empresa postal ya recibió digamos el paquete información está preparando para hacer el envío este es el segundo paquete que compré que solamente está en sus almacenes digamos no aún no lo han trackeado correctamente para ser enviado pero eso tardará comúnmente digamos todas las empresas de postales tardan una o dos semanas en preparar el envío lo que es acá a bolivia y ese envío aproximadamente tarda unos 10 a 15 días ejemplo miren a ver si preparan digamos en una semana digamos 7 días y él lo envían y eso tarda digamos unos 10 a 15 días digamos a lo mucho 15 digamos y sumamos y teníamos 22 días tendría que llegar a 22 días pero lo que pasa es que en acá en bolivia en la empresa postal que se cobol tardan en la distribución entre los paquetes están durmiendo ahí hasta que se les ocurre digamos son varios sacos de paquetes entonces van viendo uno por uno distribuyendo cada departamento y ahí es donde tarda más bueno iré a mostrar este video agregando a la compra que hice de estos dos paquetes de estos dos productos con las cuales ya están en estado de envío no enviado solamente hay que esperar que llegue que te lo traiga el cartero en caso de acá en mi ciudad tengo que ir a recoger por eso puse acá en la dirección el número de teléfono para que ellos me puedan llamar y así puede ir a recogerlo bueno eso sería todo hasta luego chau chau